Al mercado y a los inversores no les gustó para nada los anuncios del viernes pasado del Ministro de Economía Luis Caputo y del Presidente del Banco Central Santiago Bausilli. Esperaban otra cosa y así reaccionaron en rojo con el dólar subiendo, las acciones y los bonos cayendo. ¿Qué pasó hoy con el dólar? Todos los dólares, tanto el blue como los financieros, por arriba de la barrera de 1.400 pesos. Esto es un aumento muy muy fuerte, si te fijás en la placa tenés al dólar blue que subió casi 3% y a los dólares financieros que subieron entre 4,6% y 4,8%, ubicándose el blue en 1.405 pesos, el MEP en 1.413 y el contado con liquidación en 1.412 pesos. Los dólares empezaron a tomar temperatura mientras el gobierno intentaba de alguna forma calmar al mercado. Ese fue el objetivo de la conferencia de prensa del viernes cuando anunciaron emisión cero, se cierra la segunda canilla de emisión monetaria, estamos hablando de la emisión endógena, la emisión que hace el Banco Central para pagar los intereses de su deuda al mercado. Esto no le alcanzó, esto es por plata, señor Presidente, dicen algunos en el mercado, y así impactó en la cotización hoy del dólar. Y además lo que hicimos fue recorrer la City para tener el pulso directo de las consecuencias de los anuncios a lo largo de toda la rueda de hoy. Vamos a recorrer esta City para mostrar lo que pasó minuto a minuto. La City porteña arrancó la semana con cambios en las vidrieras de muchos de los negocios. El dólar subió 40 pesos, pero por el momento no se ve reflejado en los precios. Los comerciantes aseguran que en el contexto actual todo suma a la baja en la actividad. Mira, precios todavía no cambiamos porque también, bueno, uno necesita vender. Así que mucho el tema de subir precios porque sube el dólar, no, se estabilizan bastante los precios. Es más, vemos que esto del dólar favorezca más a la gente para poder cambiar y comprar. Pero no es que se aumentan los precios. No hay mucho movimiento, entonces es como que también es contraproducente cambiar muy de golpe los precios, también es contraproducente. Así que estamos esperando. Cuando estábamos obviamente súper convenientes y regalados en dólares, en un destino interesante, Buenos Aires. Ahora lamentablemente está pasando que el argentino viaja a Chile cuando hasta hace poquito tiempo venía el chileno a comprar acá a Buenos Aires. Si ahora los precios en pesos se mantienen estables por esta, digamos, recesión que está habiendo y con esta subida del blue, esperemos que empiece nuevamente a venir el turismo y nada, creo que es una industria que mueve y mueve mucho. Por temor a seguir perdiendo ventas, en muchos locales se sigue manteniendo el dólar a 1.300 pesos. El dólar lo seguimos tomando 1.300. ¿Por qué? Porque deberíamos tomarlo 1.400, pero bueno, aumenta mucho más la prenda o el artículo que compren, entonces tratamos de mantener los precios. La verdad es que nos parece bastante más caro versus la realidad nuestra. Yo soy de Chile y Chile en general es un país que es bastante caro, se caracteriza por los precios altos, pero hoy en día está bastante más alto. ¿Has tenido la posibilidad de venir antes acá a Argentina? Sí, vengo regularmente, cada seis meses, y hemos notado la diferencia de diciembre a hoy día la fecha. O sea, mucho más caro todo. Sí, claro. Es totalmente distinto el precio, es que el valor es más alto. Después de los anuncios del ministro de Economía, Luis Caputo, el dólar se disparó y rompió la barrera de los 1.400 pesos. En un contexto en el que hay recesión y Argentina se volvió cara para los turistas, los comerciantes hacen malabares para poder vender. Siempre tratamos de poner algo en oferta para picar, para que, bueno, a veces entran por algo barato, se terminan llevando algo un poquito más caro. Y, bueno, lo barato que ponemos en oferta, ganamos muy poquito. Para, bueno, incentivar la venta, que de eso vivimos. Esa es la realidad. De hecho, tenemos las vidrillas ploteadas, que todas las mercaderías hacemos en tres cuotas en pesos sin recargo, y seis cuotas para productos de arriba de 80.000 pesos. A mucha gente ya no le conviene tanto como antes. Por eso también es un tema de mantener un poco los precios, dar oportunidad a la gente, que pueda pagar en cuotas, cosas para que pueda... Para perder ventas. Para no perder ventas. Es lo que se prioriza ahora, ¿no? En una city porteña en la que circula cada vez menos gente, la suba del dólar pasó casi desapercibido. Los comerciantes solo se concentran en vender lo que pueden a la espera de tiempos mejores. Las operaciones financieras y lo que pasaba en los comercios. El reflejo de lo que se vive en el mundo de las finanzas, en el mundo concreto de las ventas. Todo en el mismo espacio. Leandro, ¿por qué sucede todo esto? Esto sucede porque el mercado está esperando el viernes algún anuncio concreto de cómo se iba a levantar el cepo. No inmediatamente, pero sí una hoja de ruta. Eso era lo que quería el mercado. Por otro lado, hay mucha preocupación entre los inversores porque al Banco Central le está costando mucho acumular reservas. Vos fijate, Silvina, que entre abril y junio es la estacionalidad alta de liquidación de reservas del campo, de la cosecha gruesa de la soja. Y sin embargo, junio, el Banco Central, en vez de sumar reservas, perdió reservas. Entonces hay una preocupación ahí. En el mercado dicen el dólar se está trazando, es poco competitivo, y por eso al Banco Central le cuesta acumular reservas. Los anuncios del viernes fueron más de lo mismo. De hecho, lo que se anunció ya se venía haciendo en la práctica, que es intentar sanear el balance del Banco Central y eliminar la emisión endógena, que es la emisión que hace el Banco Central para pagar los pasivos remunerados. Esto que parece algo muy técnico, fue lo que motivó hoy una reunión del Ministro Caputo con los bancos. Y esta reunión sí fue importante, porque había preocupación de que en esta migración de deuda del central al tesoro, esa deuda tuviera más riesgo, porque nunca el tesoro tiene tanta calidad crediticia como el Banco Central, que es el que emite, tiene la maquinita para imprimir billetes. Y había temor por la situación de los bancos y por la situación de los plazos fijos. ¿Qué dijo Caputo? Bueno, transmitió tranquilidad, le dijo que el Banco Central, pese a no emitir, va a seguir siendo garante de esas letras de regulación monetaria. Los bancos salieron más tranquilos y transmitieron justamente a los ahorristas, que son sus clientes, no hay ningún tipo de peligro con respecto al tema de los plazos fijos. ¿Cómo operaron hoy los bonos y las acciones? Porque fue un día caliente. La pizarra se tinió de rojo porque todos los activos financieros cayeron. El Merval en dólares, que son las acciones, cayeron 5,4%. Para un solo día es un derrumbe total. El bono AL30D, que es uno de los bonos en dólares, cayó 2,4%. El riesgo país subió 57 puntos, cerró 1.503 unidades. A mí me comentaban hoy en la City que esta caída tiene que ver con factores domésticos, pero también internacionales. ¿Por qué? Porque también cayeron los bonos de los emergentes, Brasil fue uno de ellos, y eso termina arrastrando también a la República Argentina. Leandro, llegó el mes de julio con el aumento, pero el foco lo tenemos puesto en el precio de los combustibles, donde también hay subas. Así es, los combustibles que es un indicador, un precio muy sensible, porque en Argentina muchos de los bienes y mercancías se transportan en camiones y cuando sube el precio de la nafta, sube el precio de otros bienes transportados. ¿Cuánto subieron la nafta? Subieron un 4%. No hubo un aumento del impuesto a los combustibles, pero sin embargo subieron esto para no perder competitividad con respecto a la inflación. Va a intentar ir acompañando la inflación y los precios internacionales de la nafta en este caso. La nafta super quedó en 941 pesos en la zona de Lamba, la premium 1.162 pesos, el gasol 978 pesos, el gasol premium 1.244 pesos. ¿Cuánto es el acumulado desde que asumió mi ley? Tiene el combustible una suba del 126%. Es una suba notable, hay que recordar que estaba atrasado, era uno de los precios que venían pisados durante 2023, que se habían pisado durante la campaña electoral y que el gobierno intentó rápidamente corregir ese precio relativo. No aumentó el impuesto a los combustibles, pero sí aumentó la nafta en el surtidor y esto sin duda le pega al bolsillo de los argentinos.